Querido Juan, ¿qué tal? ¿Qué música escuchamos ayer? Anoche nos... Ayer escuchamos el concierto en la radio. Ayer cenamos antes de las once. Cenamos en ese restaurante el sábado pasado. ¿Lo conoces? Nosotras bailamos toda la noche. Concierto. Bailamos. Ya montamos nuestras bicicletas. Montamos. No visitamos el museo, pero queremos ir pronto. ¿Es bonito? Querida, ¿fuiste a la fiesta con tus amigas? Dime su alternativa. ¿Qué es lo que nos permite decir? Quien su propia gracias. ¿Cuál es mejor? Quien su trabajo.